muy buenas que tal estáis soy el sephiro bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer otro jueguecillo gracias a the game por facilitarnos la clave y es de jumping la sand turbo el típico jueguecito de dejar pulsado la x un jueguecito por menos de tres euros y en el que vamos a conseguir un platino en menos de tres minutos básicamente en minuto y medio probablemente lo tendremos finiquitado así que tenemos otro platino más para nuestra lista se puede conseguir en diferentes regiones y si tenéis una play o podéis marcarle el cambio de región aquí tenéis creo que serían cuatro trofeos platino así que ideal ya tenemos la mitad del platino en menos de un minuto y ahora en menos de dos minutos vamos a tener el platino completo de lasaña jumping turbo de lasaña jumping turbo aquí tenemos nos van dando información en los trofeos que el sol lo que me encanta de esta gente que te van dando información de la comida y ahora lo dejamos en el 500 porque estamos muy hambrientos en cuanto terminen de salirnos todos los trofeos garfiel la amada y ahora tenemos ya el platino y nuevamente muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le deis al like y compartáis que os suscribáis para que llegue a más personas si no estáis suscrito y nada esto es todo muchísimas gracias a todos adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!